Los campesinos de Múcuras, zona rural de Ayapel, Córdoba, comenzaron a construir con hacha y machete un puente en el sector de Malanoche, esto con el objetivo de evitar el grave peligro que corre la comunidad, debido al fuerte chorro de agua que atraviesa el acceso a la vereda. Hasta el momento, la Administración Municipal no ha hecho presencia en el lugar y los líderes de la zona rural han tenido que improvisar para poder tener comunicación con la zona urbana. Hace varios días se encuentran afectados por las fuertes lluvias y manifiestan que el gobierno los tiene abandonados. Por eso, hicieron un llamado a la Alcaldía de Ayapel para ser tenidos en cuenta porque ya están cansados de solucionar sus problemáticas sin el apoyo de la Administración y no es justo que el mal estado de las vías terciarias tengan que solucionarlo artesanalmente, puesto que esto pone en riesgo a la comunidad.